Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado. En su empresa Mind Studio, una empresa orgullosamente mexicana y aguascalentense, a la que reconocemos su liderazgo nacional e internacional de competitividad y secundaria. De igual forma, damos el más cordial de los recibimientos a la maestra Gimela Vega Plata, directora de vinculación e intercambio académico del Tecnológico Nacional de México. Al mismo tiempo, en su amable persona, enviamos el agradecimiento de los aguascalentenses, al maestro Manuel Quintero, por el apoyo que está brindando a los institutos tecnológicos del Estado de Aguascalientes, que desde siempre han sido semillero de jóvenes talentos. Saludo a los demás integrantes del Presidium, a las autoridades educativas que están aquí con nosotros, en particular al ingeniero Guillermo Batista Ortiz, director general del ITA, a los integrantes del Consejo de Vinculación, y a los amigos de toda la vida, y a los demás invitados especiales. Muchas gracias a todos. Señoras y señores, ser gobernador de Aguascalientes me ha permitido trabajar muy cerca con los diferentes sistemas, modalidades e instituciones de educación pública y privada para reconocer sus logros y formalizar alianzas a favor de su crecimiento. El gobierno federal, los empresarios, los padres de familias, el magisterio, los amigos de siempre y muchas personas más, hemos conformado un frente común con la educación, que es la palanca más fuerte del desarrollo económico y social del Estado, no sólo de un sexenio, sino de muchos más. Por eso en los últimos cinco años hemos computado un esfuerzo muy importante por la educación de calidad y su adecuada vinculación productiva, porque el tema educativo no es exclusivo de las escuelas y los maestros, sino que es una competencia de toda la sociedad. En este sentido, deseo expresar mi reconocimiento al Consejo de Vinculación de LITA, que está integrado por distinguidos empresarios y profesionistas de Aguascalientes, quienes desde hace muchos años y desde diferentes responsabilidades han impulsado a la educación pertinente como el instrumento que garantiza una mayor productividad y competitividad, pero sobre todo una mayor calidad de vida para nuestros jóvenes y sus familias. Aplaudimos que líderes empresariales egresados de LITA estén participando de manera activa y propositiva en este Consejo que refuerza permanentemente la excelencia académica que ha distinguido a esta Casa de Estudios desde hace 48 años. Por eso no es casualidad que 7 de cada 10 ingenieros de Aguascalientes sea de LITA, que el 76% de sus egresados puedan incorporarse en el mercado laboral antes o durante sus prácticas profesionales, y que el 80% de los empleos generados por las empresas que integran el Grupo Industrial Automotriz MAEN sean regresados de los Institutos Tecnológicos de Aguascalientes y Sergiano de Pabellones. Al igual que las demás instituciones de educación superior, en este sexenio, el LITA está dando un impulso sin precedente a la vinculación productiva que ha sido fundamental en la recuperación del empleo y del dinamismo económico de nuestra entidad. Del año 2011 y hasta el día de hoy, la confianza de los inversionistas locales, nacionales e internacionales ha permitido la generación de prácticamente 70.000 nuevos empleos formales que significan, obviamente, 70.000 problemas menos en la sociedad y en las calles de Aguascalientes. Desde luego, muchos de estos nuevos empleos formales generados en estos cinco años son gracias al esfuerzo de vinculación productiva que realizan el LITA y las diferentes instituciones de educación superior para que los jóvenes egresados puedan encontrar un empleo o bien para que puedan convertirse en emprendedores con la capacidad de crear más plazos laborales y más ingenieros. Esta colaboración de las empresas y las instituciones de educación superior ha permitido que piscines locales y proyectos líderes de competitividad nacional y mundial en sectores como la automotriz y las tecnologías digitales estén depositando su confianza en el Estado de Aguascalientes. Sobre todo, porque el talento y la capacidad de los egresados del LITA como son la muestra de nuestro amigo Armando Ávila Moreno y de Sergio Casillas han posicionado a dos plantas de Nisán en Aguascalientes como las más importantes de este corporativo a nivel mundial. Por eso también, la alianza Nisán-Tagler está confiando en los profesionistas, ingenieros, técnicos y trabajadores aguascalienteses para que el proyecto de manufactura de vehículos de lujo de las marcas Mercedes-Benz e Infiniti sea un éxito desde México y desde Aguascalientes para todo el mundo. Mi reconocimiento es para este consejo de vinculación y especialmente para Cintláhuac Pérez por su liderazgo empresarial y por el apoyo que está brindando al desarrollo de diferentes proyectos de investigación y de emprendedores del LITA. De manera particular, reconocemos el esfuerzo que ha realizado su empresa Mainstil de abrir una nueva línea de producción con las más avanzadas tecnologías especializadas de manufactura automotriz que además es única en los expedientes y que representa la generación de 70 nuevos empleos formales que mucho agradecemos. De igual manera, nuevamente agradecemos la presencia de la maestra Vega Plata y a través de usted reiteramos nuestro agradecimiento al maestro Manuel Quintero por el apoyo que está otorgando a los institutos tecnológicos de Aguascalientes, el llano y el pabellón de Arteaga en un marco de equidad e igualdad para que puedan seguir implementando su matrícula, su infraestructura y su equipamiento. Asimismo, mi administración expresa su voluntad de continuar trabajando de la mano con el gobierno federal y el tecnológico de México en el desdoblamiento del LITA que significa más oportunidades de educación, superación y bienestar social para los jóvenes del Estado y de la región. Muchas gracias a todos y sigamos trabajando en el seguimiento, la coordinación y la corresponsabilidad para que la educación de calidad y su construcción productiva sean por muchos años más fuentes de desarrollo, confianza, seguridad y estabilidad para el Estado de Aguascalientes, para su gente y especialmente para los jóvenes. Muchas gracias, enhorabuena y felicidades. Y quisiera terminar solamente sin un comentario. Hoy la prensa informa de la muerte de un empresario y en alguno de los medios de comunicación se habla de que era un empresario, que era dueño de una empresa y se lamenta la Cámara del Transporte sobre este tema. Acabo de hablar ahorita en el pared, dejo al presidente de la Cámara porque me entregué a mí cuando venía para acá y decirles que es una equivocación. No sabemos todavía como para definir qué fue lo que sucedió, pero no era un empresario de la construcción, debo del autotransporte como dice Maneja y estarán haciendo una aclaración. Y bueno, le apuntamos la muerte de quien sea el Estado, pero creo que la información que se tendrá es bastante diferente de lo que se vio hoy en el documento. Gracias.